Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los vídeos para Ex pareja Septiembre 2019 El tarot te va a contestar, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto a tu ex? en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, ¿sí? para eso vamos a utilizar los arcanos mayores de Tarot Oshosen, ¿sí? que nos van a dar la energía exacta, ¿sí? para cada pregunta continuamos y desplegamos la lectura con Tarot Rider White y vamos a sacar un arcano mayor de Tarot Egipcio, así tenemos una exadata, ¿sí, Sagi? así que bueno, como siempre digo Sagitario, conecta con lo que se adecua a tu vida, con el mensaje que es para vos y lo demás vuelva al Universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana, ¿bien? así que empezamos sacamos un arcano mayor Oshosen para cada pregunta que vamos a hacer bien ok perfecto una bajadita más bien ¿qué siente? la existencia ¿qué piensa? el revende ¿qué hará al respecto? creatividad ok vamos a desplegar con Rider White y después sacamos la última carta egipcia antes de comenzar, Sagi quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así Youtube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming Tarot en vivo no te los pierdas están súper divertidos unite a la familia Supernova que la vas a pasar súper genial en los streaming bueno obviamente compartí este video a tus amigos a tus amigas para que también tengan data y no te olvides de darme tu apoyo con ese like bien, Sagi comenzamos con Rider White ¿qué siente? ¿qué piensa? ya estoy emocionando con tu lectura, Sagi ¿qué harán al respecto? genial bueno y vamos a sacar el extra data Tarot egipcio Sagi septiembre septiembre 2019 el colgado qué buena lectura, Sagi ya te adelanto bueno, comencemos con la interpretación ¿sí? bueno en cuanto a los sentimientos me sale el arcano mayor la existencia que es el mago acompañado por reina de espadas y diez de copas los sentimientos de tu ex siguen involucrados con vos ¿sí? sigue esa sensación de querer más de que faltó más y al salirme la carta del mago nos habla de una persona que realmente siente que vos tenés todo lo que se necesita para corresponder como una pareja ¿sí? y claramente le encantaría conquistarte nuevamente su corazón sigue pensando en que ustedes hubiesen sido una pareja muy feliz cuando salen copas salen sentimientos sale amor las copas están llenas de agua de líquido donde fluye recíprocamente algo súper súper gigante mucho amor mucho mucho sentimiento mucha emoción ¿sí? y la reina de espadas habla que claramente esta persona sabe que pueden llegar a congeniar de una manera muy especial lo siente en su corazón ¿sí? estamos viendo claramente una persona que no pasó página pero para nada independientemente del tiempo que estén separados esta persona realmente aún su corazón lo tiene totalmente anexado a sus ideas y a sus acciones y bueno sabe que pertenece a vos ¿sí? que pertenece a vos totalmente al salirme la reina de espadas yo te diría que esta persona si en algún momento su mente dominó el corazón y dijo bueno toma esta decisión así sea bueno el tema de la separación el distanciamiento o bueno el punto final esta persona ya se lo dejó atrás su corazón manda ahora lo podemos ver en el área de los pensamientos me sale el rebelde que es el alcalo mayor del emperador no solo es esa persona que segura de sí misma organizada ambiciosa que lucha para conseguir lo que quiere y apasionada todo eso también ve en vos protector protectora que le gusta tener pareja conquistador orgulloso orgullosa acá hay sentimientos muy fuertes Sagi y vos como signo de fuego explotás tiene un gran desequilibrio al no estar con vos porque mentalmente quiere ir hacia adelante porque vio la brecha de la segunda vuelta cuando sale el alcalo mayor del carro es la carta de darse cuenta de hacer ese click se dio cuenta que tiene que agarrar las reglas de la situación con inteligencia para dirigir el futuro que quiere que es estar con vos tener una nueva oportunidad tiene que mover no fiche esta persona tiene que moverse porque tiene sentimientos muy cálidos muy apasionados hacia vos mucho y es mutuo es algo que se puede evolucionar si ustedes van a volver a tener otra oportunidad en este momento ese distanciamiento es cada vez más corto que va a ser al futuro Sagi me sale la creatividad alcalo mayor de la sacerdotisa sos su acción a futuro quiere un regreso a esta persona claramente le gustas muchísimo y bueno más allá de todo eso Sagi acá hay mucho fuego mucha pasión si puede ser que haya mucha inmadurez de la parte de las dos personas pero bueno así se hace la vida empezando a comprender lo que es bueno y lo que es malo lo que nutre y lo que no a la pareja y acá hay algo que se tiene que volver a dar acciones a futuro la sacerdotisa sos vos que tiene su mente en su corazón el 6 de oro es invertido esta persona ya quiere dar y recibir de manera recíproca y la muerte es genial que salga esa carta porque la muerte nos habla de la transformación que va a traer esto si donde acá se aprendieron cosas esto fue una relación que tuvieron karmática pero para evolucionar cada uno de manera individual como se va a volver a dar este reencuentro yo tengo que decirte Saji para mi es este mes el mes del reencuentro ya me tocó me pasó con el signo de Virgo que también y yo tengo que decir que lo mismo con Saji porque cuando sale el arcano mayor de la muerte nos está hablando si esa transformación de raíz de grandes cambios que uno tiene para poder evolucionar con una persona que a uno le gusta mucho y que bueno hay veces que uno tiene que tener ese cambio interno necesario para que se den cosas nuevas y mucho más lindas se cambian circunstancias hábitos no sé algo radical una transformación de lo que no te gusta de vos mismo una transformación completa ¿sí? wow super super lectura Saji en resumen acá hay una persona recontra involucrada sentimentalmente y con el ego de decir yo cuento con todo lo que se necesita para lograr una nueva conquista una nueva reconciliación y me sale y me sale en los pensamientos el emperador el mago el emperador todo el power la sacerdotisa acá tiene que haber un regreso Saji y por favor te pido dejame en los comentarios abajo del video por favor si esto pasa no te olvides contame me encanta que me dejen comentarios mientras que sea con respeto encantada así de leerlos a todos última carta el apostolado que es el colgado a los arcanos mayores del tarot egipcio bueno super super esta palabra que te da el tarot porque dice que el sacrificio va a dar su fruto ¿sí? que esa situación que se puso en pausa este alejamiento fue para que ustedes puedan ver las cosas de otra perspectiva ¿sí? así que claramente esto fue para reflexión para valorar para darse cuenta de lo que vale la pena ¿bien? así que Saji acá hay una super reconciliación con tu ex eso me tiene en estas cartas para este mes me alegro muchísimo por vos Saji hermosas lecturas estoy teniendo super satisfecha con los mensajes que están dando los decks de tarot espero que hayas conectado conmigo dejame en los comentarios si lo hiciste ¿sí? te espero en el próximo streaming tarot en vivo no te lo pierdas Saji están super divertidos activa la campanita cuando te suscribas así te avisa youtube cuando estoy en vivo ¿sí? con la transmisión te mando un beso enorme que tengas una hermosa semana y claramente esperen para los próximos videos que voy a sacar así pueden ver su sol luna y ascendente ¿sí? chequeen los videos también de la quincena anterior de Sagitario para que tengan mucha más data bueno Sagis si te gustó este video te invito a que me dejes tu apoyo con ese like y nos vemos prontito con los próximos videos para expareja septiembre 2019 un beso grande un beso grande en miembros